Dando la vuelta completa al semiremolque, como he dicho anteriormente, procederemos a colocar el vehículo en la parte delantera del semiremolque a una distancia mínima de 10 metros, aunque podemos colocarnos más hacia delante. De la forma más paralela posible, en este caso vamos ya a iniciar la maniobra de marcha atrás. Al igual con las otras dos maniobras, cuando iniciamos la marcha atrás ya no podemos parar ni rectificar hacia delante. Y como la cabeza tractora es aproximadamente igual que la anchura del semiremolque, mirando por los dos retrovisores, vemos que vamos bien rectos. Hemos escuchado, como está bien enganchado, ponemos un poquitín la primera y comprobamos de que está bien enganchado. Y de nuevo vamos a proceder a terminar el acoplamiento, primero que nada colocando los cables de luces y de las mangueras del área de presión de los frenos. Bajamos por la parte izquierda que está la escalería y venimos por la parte delantera. Miramos por la parte izquierda que está bien enganchado. Y ya procedemos a levantar los mozos. En este caso ya no hace falta la marcha lenta porque el tractocamión soporta ya el peso del semiremolque. Con la marcha rápida levantamos el manivel hacia la izquierda y nos irán subiendo los mozos. Cuando esté ya subido colocamos de nuevo la palanca en su lugar y para terminar quitamos los calcos. En su lugar correspondiente y por último hay que subir al tractocamión y tirar un metro o dos hacia delante para dejar constancia de que el conjunto ha quedado totalmente acoplado. Y ahí habremos terminado la maniobra y con ello el examen.